Aló, aló tío, buenos días, buenos días, cómo estás tío con Gabriel, bien sobrino, no tío, pues imagínese que me va a demorar un poco más en llegar tío, sí, por qué, no, imagínese tío que acá se me presentó un problema lo más de feo, sí, qué problema, contame a ver, no tío, imagínese que acá como venimos en el carro de Sergio tío, el papá de él dejó un arma acá entre el carro tío, y pues acá nos pararon, aprinó los papeles y encontraron esa berraca pistola ahí, ah, no, no, espere y verás, yo llamo, yo llamo al cuñado mío que es capitán, ¿a dónde está? Pues ve, pues vea tío, hable aquí con el teniente y yo se lo comunico, sí tío, a ver si usted pronto lo conoce, listo, hágale a ver, vea, Hola, buenos días, sí, buenos días, ¿con quién hablo? Tengo el gusto de estar hablando con el teniente Jaime Díaz de la Policía Nacional, Tránsito, Vial y Carreteras, ¿correcto? Sí, mi teniente, ¿con quién tengo el gusto yo de hablar, caballero? Con Carlos Agudelo, ¿correcto? Carlos Agudelo, ¿correcto? Sí Correcto, caballero, en este momento usted se encuentra con, aquí bien nos encontramos haciendo un registro de control sobre la vida, la cual verificando antecedentes, la cual Sí Correcto, caballero, entonces, ¿cómo le digo? ¿Usted tiene conocimiento de dónde viene su familiar? Tengo conocimiento que viene de la costa De la costa, correcto, ¿exactamente de dónde, caballero? De Cartagena De Cartagena, eso es correcto, ¿y usted de dónde me contesta esta comunicación, caballero? De Medellín De la ciudad de Medellín, eso es correcto, ¿de qué localidad de Medellín, exactamente? De Envigado De Envigado, eso es correcto, caballero, bueno, entonces, yo aquí le manifiesto la situación, la cual usted es de hacer los remitentes aquí, caballero, en el cuadrante, de verificar aquí en el sistema Una, una, una palabra, la cual el joven ya me suministró, entonces, me he hecho colaborar por usted, que es el familiar de él, ¿correcto? Sí ¿Cómo se llama el papá y la mamá del joven? El papá El papá se llama Gabriel Antonio Agudelo Pérez Gabriel Antonio Agudelo Pérez, ¿correcto? Sí Y la señora madre, ¿él es tu hermano? ¿Cómo? Él es tu hermano La señora Agudelo es tu hermano Sí, él es mi hermano Y la señora madre, ¿cómo se llama? Se llama Lucila Antonia Mesa Lucila, Lucila Antonia Mesa Antonia Mesa Correcto, caballero, ellos viven allá con el joven, ¿correcto? ¿Usted tiene conocimiento a qué se dedica él? ¿En qué labora él le da en la ciudad de Cartagena? Él trabaja en una empresa Él trabaja en una empresa ¿Cómo se llama la empresa en que trabajan, muchachos? No, en el momento no tengo así el nombre, no recuerdo Bueno, tranquilice, caballero, que nosotros aquí en el sistema constatamos y verificamos y salimos acá exactamente qué es lo que hace el joven Bueno, caballero, usted, discúlpeme la pregunta, ¿a qué se dedica? Yo soy escolta ¿Usted es escolta? Sí Correcto, caballero Eso es correcto Se ubica aquí en el sistema y aquí me arroja la información correspondiente, caballero Entonces, yo le voy a imaginar la situación a la cual estos jóvenes se encuentran acá Pero entonces también, que por favor, usted me guarde su lugar A la cual se les incautó un arma dentro del vehículo La cual no me están presentando salvoconducto o tenencia o un documento legal para poder comunicar con esta arma, ¿correcto? Ah, no, ya llamó a un coronel que es familiar de nosotros Entonces, para que lo llame a ver cómo se soluciona esto No, escúcheme, caballero Que si yo le voy a colaborar como teniente al mando de esto Que yo necesito que por favor, usted me guarde su lugar para reservas Que mis superiores no se tienen que enterar de esta novedad Porque tengo que hacerlo pertinente Y dirigirlo a la fiscalía, que es lo más reglamentario de nosotros ¿Correcto, caballero? Ah, si no, de esta manera las cosas se ven así Si nosotros estamos haciendo ¿Por qué? Porque colaborarles a los jóvenes Y pues poderles que ellos sigan su camino Y puedan pasar las actividades de fiscalía ¿Correcto? Bueno, pues traje, pero dirigimos a una fiscalía, caballero Y que no perdemos mucho tiempo, ¿correcto? Listo Bueno, entonces vea Ellos dialogaron con mis patrulleros Les ofrecieron voluntariamente un dinero a mis patrulleros Para que decistan de esto La cual Va a pasar este informe a la base central ¿Correcto? Pero entonces la novedad que tienen ellos acá conmigo Es que ellos no me representan todo este dinero acá, caballero Ellos me representan unas tarjetas de crédito ¿Correcto? Sí, ¿cuánto dinero estamos hablando? Caballero, aquí estamos hablando Cuando ellos les ofrecieron a los patrulleros un millón 500 La cual ellos cuentan aquí con un efectivo de 500 mil pesos La cual ellos me dicen que son obviáticos La cual del transporte Pero me están manifestando unas tarjetas de crédito Y que tienen esto ahí en las tarjetas de crédito Yo se las verificé aquí en el sistema Pero entonces Ahí tienen un monto de una tasa con dinero Pero entonces, como le digo yo Yo no puedo hacer nada con estas tarjetas En este dinero plástico Porque aquí No tienen una entidad bancaria Ni un cajero Ni una casa casera Para yo hacer esto Y así la tuviera Yo tampoco podría hacer esto ¿Correcto? Sí Entonces, entiéndame Usted le podría Estándole Mediante un acta de compromiso Que yo les haga a estos jóvenes Acá con firma y huella Para que ellos no permitan A devolverles dinero Inmediatamente lleguen ahí a la ciudad de Medellín ¿Y en qué punto los cogieron? No, pues nosotros estamos aquí en la autopista, caballero ¿Pero en qué punto es la autopista? Antes de llegar a Zamora Ah, ya ¿Correcto? Y... Estamos aquí en el kilómetro 45 Caballero, por la autopista Sí Correcto Entonces, escúcheme, caballero Ellos me manifiestan De que inmediatamente lleguen con ustedes Y le van a devolver su dinero Si usted quiere, caballero Pues hagamos Desde que nos encontramos Yo directamente le paso las tarjetas De usted de crédito Apenas salgamos de esta diligencia ¿Correcto? ¿Y dónde nos podríamos encontrar? Yo hablo con un primo A ver si me consigue Porque yo no tengo toda la plata acá Entonces... ¿Cuánto cuenta usted en estos momentos ahí, caballero? Para decir, comprometemos al patrullero Y nos podemos movilizar más rápido Y así, caballero No, pues acá cuento en estos momentos Cuento con seiscientos mil pesos ¿Cuánto? Con seiscientos mil pesos ¿Usted tiene seiscientos mil, correcto? Sí Correcto Entonces vamos a hacer esto Para no demorarnos Si podemos salir a hacer esta regla Lo más optimista que me hice Vamos a hacer esto Caballero Y dirigir a una carga chancera Y le va a depositar esto A la patrullera La cual hizo la incautación de esta arma Para ir movilizando Con un patrullero De aquí en este cuadrante ¿Correcto? Sí Entonces vea Tome a punto, caballero Para que salgamos de esta ligera Lo más pronto Y usted pueda contar Con un comprobante La cual le va a dar en la casa de esta espera Ese es el comprobante Que yo necesito Para que usted me lo pase Inmediatamente lleguemos ahí Y nos encontremos personalmente ¿Correcto? Bueno, denme el nombre Y número de cédula Y Diana Aldana Diana Aldana Sí señor El número de la cédula es 1110 1110 488 488 430 430 Inmediatamente usted haga esta diligencia Se comunica conmigo Me dice Don Jaime Yo me voy a decir teniente Para no hablar mal La población civil ¿Con quién me hablo? ¿Correcto? Sí, Don Jaime Jaime Díaz Jaime Díaz Mi teniente ¿Por qué no me haces el favor Y también me haces el número De identificación tuya? Correcto caballero El número mío es El nombre mío es Teniente Jaime Díaz De la Policía Nacional De la Policía Nacional Sí, y usted habla Con el teniente Carlos Palacio De la Sijín Y deben de ser Hijo de putas Y de robar gente Ya les tengo los datos Hijo de puta Usted es un hijo de puta Usted es malparido Hijo de puta Vaya que Hijo de puta Gracias por ver el video